Joyas, viajes a lujosos destinos, automóviles, cenas en restaurantes carísimos y claro, no podían faltar los paseos en yates por el mar Caribe. Es lo que Luis Miguel, el sol de México, le regalaba a sus parejas y, obviamente, en determinados tiempos. Porque si bien se le conoce como un enamorado, pero no como un hombre que haya salido con varias mujeres al mismo tiempo. ¿O sí? Luis Miguel gastó los miles de dólares en regalos para hacer felices a sus novias. Y la lista es larga. Por mencionar algunas, Mariah Carey, Sofía Vergara, Araceli Arámbula, Mirka de Llanos y vaya que todas ellas son muy guapas. No sé si decir qué afortunado es Luis Miguel o qué afortunadas son ellas. Durante la relación que mantuvo el sol con la madre de sus hijos, Araceli Arámbula, hubo muchos obsequios. Se dice que el cantante le dio a la chule una lujosa mansión en los barrios exclusivos de Bel Air. Esto de acuerdo a lo relatado por el portal En Pareja. En su momento, la residencia estaba valuada en aproximadamente 6 millones de dólares. ¿Cómo te quedó el ojo? Otro de los regalos que el cantante le habría hecho a su ex se dice que fueron joyas. Y es que se habla de un collar muy lujoso Bulgari, el cual pudo tener un valor de varios miles de dólares. Quien tampoco se fue con las manos vacías fue Mirka de Llanos, que estuvo a un pelito de rana calva de ser la esposa del intérprete de La Viquina. Bueno, eso dicen algunas fuentes. Y es que Luis Miguel quedó totalmente enamorado de la belleza de la presentadora de Telemundo. Y si no me creen, vean la primera vez que se conocieron en una entrevista donde él, hasta tartamudea y Mirka de Llanos, no deja de sonreír. De acuerdo con Archivo El Universal, Luis Miguel le regaló a De Llanos joyas de hasta un millón de dólares. Algo difícil de creer, ya que no duraron mucho tiempo como pretendientes. De hecho, otros medios apuntan que el cantante fue más sencillo con ella y que la invitaba a viajar y a cenas de exclusivos restaurantes. Pues Mirka siempre fue una mujer ocupada y fue por el trabajo que su amorío no pudo continuar. Y bueno, ¿qué podemos decir de la relación de ahora del sol con Paloma Cuevas? Si le regaló 500 rosas para su cumpleaños, no nos imaginamos que le regalará a diario. Sin tan solo con su presencia, el sol sale cada día en la vida de Paloma. ¿Qué te parecen los detalles que Luis Miguel le da a sus amores? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!